Cuando salgo al escenario A cantar nuevas canciones Voy haciendo el inventario De mis propias emociones Y la gente que me mira Pensará que buen artista Que contando una mentira Puede llorar en la pista Cuando salgo al escenario Ningún dolor se me olvida Porque estoy narrando a diario Episodios de mi vida Y la gente con su aplauso Premia bien mis sufrimientos Creyendo que todo es falso Que soy buena cuenta cuentos Cuando salgo al escenario Para ti son mis poemas Tú elegiste mi vestuario Y programaste mis temas Cuando salgo al escenario Y sé que tú estás presente Aunque haya un mal comentario Tú siempre me miras de frente Contigo todo comparto Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario Y cuando salgo al escenario Narararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Cuando salgo al escenario a cantar nuevas canciones Voy haciendo el inventario de mis propias emociones Y la gente que me mira pensará que buen artista Que contando una mentira puede llorar en la pista Cuando salgo al escenario ningún dolor se me olvida Porque estoy narrando a diario episodios de mi vida Y la gente con su aplauso premia bien mis sufrimientos Creyendo que todo es falso, que soy buena cuenta cuentos Cuando salgo al escenario para ti son mis poemas Tú elegiste mi vestuario y programaste mis temas Cuando salgo al escenario y sé que tú estás presente Aunque haya un mal comentario tú siempre me miras de frente Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario Contigo todo comparto Nuestro amor no tiene horario Nuestro amor no tiene horario Yo soy tu amante en mi cuarto Y cuando salgo al escenario LA 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 ¿Qué crees que al dejarte de ver me voy a deshojar o al árbol contra el viento? ¿Qué crees que al faltar tu querer yo voy a enloquecer al recordar lo nuestro? Si crees que en tu boca la miel fue más dulce al besar te estás equivocando que he vuelto a renacer y volveré a querer sin que tú sepas cuándo nuestro amor ya pasó ¿Cómo pasan los días no supiste llenar a mi mundo y alegría? ¿Qué crees? Liberé a mi razón también a mi emoción y a mis viejas pasiones ¿Qué crees? Mi angustia y mi temor de celerte a otro amor están de vacaciones ¿Qué crees? Lo que ayer fuera gloria Lo mucho que te amé ya no queda en memoria ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? A mi nobla ilusión la mató el desamor de tu perversa historia ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees?